Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose, trayéndoles otro gameplay más de Brawlhalla. Seguimos acá con Josué, con Jefferson y con Alejandro, saluden. En esta ocasión vamos a jugar un nuevo modo de juego de acá de Brawlhalla que es en equipos. Y la cosa es usar unas bombas que van a aparecer en el escenario e intentar con esas bombas golpear a un circulito que va a aparecer. Ahorita van a ver cómo va la cosa. Y bueno, hace un rato hemos probado nomás una partida, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, pueden elegir cualquier personaje, yo estoy en equipo con Jefferson. Vamos, equipo marcianito. Equipo marcianito, ya, equipo marcianito. Y de equipo está Alejandro con Josué, así que vamos a ver cómo va la cosa. Yo soy el marcianito Rage. Bueno, tú eres marcianito... Moreteao. Sangre coagulada. Sangre coagulada, tienes razón. Totón morada, no sé. ¿Qué fue? ¿Alguien más le falta? Elegí una carga. No, yo estoy ya. No sé por ser carga. ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó ahí? Sí, qué pasó ahí, está ahí, está ahí está. Ahí está, está sincronizando. ¿Qué pasa? No se asuste. Bueno, esas caras de malote de los marcianos van a ganar. Sápe, sacaré el violador, es que tú. Ya tú protege con la cara. Mira la bomba, esto va a la mierda. ¡No, no! ¡La agarra, la agarra! ¡Eh! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Tamares que paga! ¡No! 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 ¡Toma mierda! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tamares me caí! ¡Eh! ¡Tengo la bomba! ¡Uh! ¡Punto! ¡Toda la cara se la mete ahí! ¡No! ¡No! ¡Te matieron para arriba! ¡Punto! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Se desactiva la bomba! ¡Si es que no! ¡Ah! ¡Ya bueno! ¡Al menos fue otro punto! ¡Punto! ¿Por qué fue? ¿Por qué es una canción? ¡Pero es punto! ¡Es punto! ¡No! ¡Tiene que hacerle caer a la diana que está ahí marcada! ¡Para que cuenten! ¡Para que suerte que me salió! ¡Mía! ¡Mía! ¡Para nadie! ¡Para nadie! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tengo! ¡No! 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 ¡Vamos, ganando! ¡Vamos! ¡Ganando! ¡Y ustedes no han hecho ningún punto aún! ¡No! ¡No llega desde acá! ¡Con todo, con todo! Lo estoy protegiendo, no, 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 no! ¡Ah, lo protegí! ¡Ese arqueerazo! ¡No, bollo! ¡Ah, eso lo que ha pasado! ¡No! ¡No! ¡Ah, su madre que se salgo! Se salgo un púma por todos lados, ¿sabes? ¿Dónde está, eh? ¿Desapareció? ¡No, no, 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 no! No te maten, no te... Chupito, se maten, ¿sabes? Me diste a mi Pero espera Por suicidio Que salgamos puntos Que mas pajeros que somos Ni uno de otro lado Que es esto Que pro me veo Ahora si 3-2 Equipo marcianito ganó Otra mas Tira su bailecito A ver vamos a ver Con otro equipo Ahora soy Torete Torete coagulado Que cargo no Vamos a esperar Ustedes deberían escoger Uno mismo Por gusto se escogen diferentes No me mareo Ah bueno Ah verdad pero tambien es color Los colores son bien parecidos En su caso Si es verdad Pero en realidad cualquiera Porque si mira el rojo rojo que tenemos Uno es mas oscuro que el otro No hay tanta diferencia Pero el de ellos es igual mira Pues si no Yo tambien me confundo Bueno por el nombre Yo mas me guio tambien A mi no me aparecen los nombres Si no me aparecen nombres Que raro Junto La salve La salve Agarra la bomba Ya la tengo Ah no Tiro perfecto No no Te casi me das a mi Alaje Tiro Alpece que era mas tordeo No No A ver Ya me quito La bomba No 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 llego la bomba Mira 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 Tame Ah la tengo la tengo la tengo quítales a los otros Eso Ah Salió volando Si punto Dos Autokill Autokill Que fuego No 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 Aaaaaaah Ni siquiera pasara el punto Seria mas chévere si solo apareciera una bomba no Ah si Deberia ser asi Pero bueno Pero que tipo de papajero El satanata que A ver yo Desde aca Puta madre Igual que Para que por esto hablo yo No que hice donde lanzo la bomba Me lanzaste a la verga eso es lo que paso Tamax Punto Punto Si Paso ese Se le puso la cara man para la bomba Uy Oh Esa bomba paso por mis pies Oh Tamax Fuera mierda De mi sitio No Toma Fuera Ficha lejana Que por suicidio Ah bueno Suicida de su Aunque sea hayan hecho puntos ya No 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 Por si si, por si si ¡Ahhh, no! Bueno, ya, aunque sea Vamos, vamos, dos wins, dos wins, caracho ¿Qué pasa acá? ¡Ay, que más tarde no hace nada! A ver, con otro, con otro ¿Cuál? Samurai Samurai Jack, vamos Koji Es el hermano perdido de Kenji y Keiko Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Oye, no le puedo cambiar de color No, no le puedes cambiar, es así Propia Pero debería, ¿no? Debería ponerse un color O sea, aparte del azul y rojo Debería haber otros más Pero bueno, no importa ¿Qué fue, Satanás? Ahí está ya Dale, viste, vamos a esperar a que cargue A ver ¿A cuántos hacemos? 3 de 5, yo creo, ¿ah? Porque, para darles chance también a ellos A ver si nos ganan Claro, pe, 3 de 5, pe Te llamamos dos ya Dos ganando Están botados Están botados Eso, primer punto Me traigo la voz, me discesivo Ah, shit, el quiso punto fue con mi cosa Yo me fui al carajo Ya se está confundiendo, ¿eh? Por eso ¿Dónde estoy? Allá Por ese video que con el nombre No me doy cuenta El tipo papjeropa Lanza, lanza Pero, está mal Estamos igual Uy, ¿quién se salió de la llamada? Yo no Creo que Alejandro Alejandro Sí, Alejandro se perdimos Alejandro murió Pero está jugando Sí, que está jugando, está jugando Está mal No sé Alejandro lo hizo un pendejo Bueno, al menos estará grabado No, no, la bomba Ah, está mal Se cayó Si no te escucha ahora Te escuchará con un delay Toma Vamos dos Vamos cuatro puntos nosotros Está mal Ay, pero qué chueco Ay, mira, este suicida Le metí una laja a QR directo Ah No Toma No, no, no La bomba Está persiguiendo Oh, mío Está suicida Toma La madre No puede agarrar la bomba Este de bajarle el aire Punto Ya le agarraste el truco, ¿no? ¿Y eso es razón? Un poquito, un poquito No Eso es Ah, caramba Salió para arriba Ahí está Mira, mira ¿Qué fue con Alejandro Que está dando vueltas ahí Los palos Sí Oh, oh, no Está casi me manda a volar ¿Eh? ¿Qué fue con Alejandro De su llamada? Está muriendo Uy, cinco Cuatro Seguramente Y volvía justo para terminar la partida Ay, mira Esta vez yo hice Yo hice tres puntos Pero no se han hecho cuatro Seis, cuatro ¿Qué has visto? Yo hice seis, todavía Qué abusivo Bueno, sí, qué fue GG A ver, ponte otro modo De juego Jefferson Para darle Tú eres el líder ahorita ¿Yo soy el líder? Sí, mira, tienes la parada Ah, vaya, ya Ya, yo vamos a Me invita Me invita ¿No estás? No, me invita No, me invita Te salís No estás Ni siquiera estás en Steam No, está mal Espérate De cómo se ha salido De repente No está con esto Entonces, ¿quién ha estado jugando por ti? Está la máquina Seguramente La máquina Me estaba jugando En vez de Alejandro No mames Oye, la máquina Ha hecho más puntos que tú A ver, tenemos Tenemos dos modos más Uno que se llame Brawl Ball Y otro Snow Brawl ¿Cuál podemos? Ay, bro Brawl Ball Y Snow Brawl Oye, pero invítame Ahorita, ahorita Espérate ¿Cuál el hijo? ¿Cuál el hijo? Hable Cualquiera El fútbol americano El fútbol americano Ya, vamos El fútbol americano Team Damage Está pagado Dice Máximo de jugadores 5 20 minutos Ah, su madre No No, es mucho Vamos a ponerle Bueno, vamos a ponerle 10 No sé, será por puntaje O lo sé Ah, si es por puntaje Pues, score to win 5 Ah, 5 Round time 45 Blablabla Confirmar Listo, vamos a invitar a Bueno, no apareces aún Alejandro Tamares ¿Qué fue? ¿Por qué te saliste? Tu internet se cerró ¿Qué fue? No sé Se cayó la conexión Tama Es que es un héroe envidioso Y ha perdido conexión Una monedita Para la conexión De Alejandro Luego está gritando Luego el pete Oye, ¿y cómo Y cómo cambio Los teams? Porque supuestamente Aún siguen team ¿Y qué hago? ¿Elijo un personaje? Pues sí, yo creo Vé eligiéndolo, ¿no? Vamos a ver Vamos a ir eligiendo Estoy aún Falta Falta Alejandro Ah, ahí está Ahora sí Ya se conductó Vamos con el velludo Invitar Ahí está Vamos con el macho Pecho peludo Listo Vamos a ir con él Ya yo voy Con Yo soy el macho Pecho peludo Voy con el notauro Su contraparte Sería Elige pues Tu personaje Ya estás ahí Listo Vamos entonces En el mismo también Es una sola Es un solo escenario ¿No? No han puesto Parecido en el mismo modo Ah, ok A ver, ¿cómo es esto? La pelota está en el medio Y veo una espada En el espacio Voy por la pelota Voy por la pelota Mía Mía ¿Y ahora qué? Ay No sé Ahí está Ya, ya tengo ¿Y cómo es esto, boludo? No entiendo nada Ahí está todo O sea, es que No agarra No, a ver Corre, corre, llévala Lleva a la base Corre Tengo un touchdown, boludo A ver No se hagan las reglas Del fútbol americano Flam Se tiene que ir Hacia abajo Creo que lanzala Hacia abajo No, es mía Corre, corre Yo te cubro Corre, corre, corre No Si No No A ver No Ah Eso abajo Hacia abajo Se tiene que lanzar Ya, ya entendí Ya entendí Está mal Vamo Nexto, tú mismo eres Está mal pero si estoy ya listo Ve 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 ¡No! No No No! ¡Noooo! ¡¡No! ¡No! ¡Le john ronker! Mía No Qué malo Nexto No ¡No! ¡¡No! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Sap! 1-1, 1-1 Ya, 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 ya cojo el arma, ya cojo el arma ¿Pero a donde te vas, boludo? ¡No! ¡Por chistoso! ¡Ele la voto! ¡Nadie! ¡A corren! ¡A corren! ¡Niña! ¡Corren! ¡Niña! ¡Corren! ¡Nooo! 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 Oye, tú llévala, tú llévala Trabajo en equipo con Satanás, ¿qué pasa? Mira, tú no va, se ha conectado al Skype ¡No, no va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, boludo! ¡Corren! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Tamamos 3 puntos! ¡Ya! ¡Avamos 3 puntos! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ten que caigo! ¡Ah! ¡No, no le cayó! ¡Tamá! ¡Nooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, por pelotas de paso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Qué imbécil de la lanza! ¡Oye ese tio! Tienes que quedarte ahí con la pelota hasta que... no sé, una marca o algo así Quédate... con la pelota nada más ¡Corre, corre, corre! ¡Toma de mi, mira! ¡Mierda! Un punto más, un punto más Ya, ahora sí, ahora sí, ya Yo sé la técnica, yo sé la técnica, dame, dame, dame Pero aquí te pego la técnica Tú estés usando tu técnica ¡No! ¡No se lo tenía! ¡No! 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 ¡Rondon! ¡Rondon! ¡Otra, otra! ¡Sí fue otra! ¡Victoria de los pechos peludos! Aunque el mío se pasó de pelo, creo Ahí está Son igualitos A ver, con otro, con otro Marcianito, Marcianito, equipo Marcianito Jefferson Mira, le cambio el Marcianito todo No sé qué le cambian Espera, 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 no, 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 no ¡Ah, su madre! Equipo Marcianito 100% real, no fake No fake Listo, ready for the battle Aunque de batalla que no hay nada Mira, casi cambia su belez Ah, sí, ves, ves, ya sabía que iba a variar, bueno Está bien, hermano Listo Y se despide su mamá, todavía En pleno, 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 en pleno Tienes que quedar medio aparte ¡Noooo! ¡Ahora, la paja! ¡Corre! ¡No! ¡Cuida! ¡Ah! ¡Sap! ¡Go! ¡Ah! Ya, vamos a la siguiente Un punto, ya vamos Esto no vamos a avivinzar ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Corre, corre, avanza, avanza! ¡La boca! ¡Corre, corre, vir costa! La tomen, la tomen ¡Corro yo tomaron! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Toma, mi fruta! ¡No, suelta! ¡No, no, no! ¡Satanés! ¿Cómo se te ocurre caerte ahí? ¡Tú estás mal! ¡No! ¡La verga! ¡La pelota! ¡Es mi pelota! ¡Ya no hay juegas! ¡Ya fue ya! ¡Ya fue ya! ¡Tres días, tres! ¡Ah, super! ¡Cincha que juega! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Saltas! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Corre, agarre, agarre, agarre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Satan! ¡No! 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 ¡La pelota! ¡Toma! ¡Frape! ¡Yo te dije! ¡Un punto más! ¡Un punto más! ¡Yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡Yo la agarro! ¡Tres juegos! ¡Marcianito 100% real! ¡No fake! ¡Atravieso a las personas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Voy, voy, voy! ¡Toma, ven! ¡Toma, ven! ¡Toma, ven! ¡A vosotros te crees, no? ¡A vosotros te crees! ¡Porque tienes un arma! ¡Lanza, lanza, lanza, lanza! ¡Lanza! 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 ¡Lanzo! 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 ¿Cómo hacemos para cambiar de equipo? No, no sé Voy a ir con Alejandro, para que sea parejo No, ¿cómo es esto? ¿Cómo se cambia de equipo? Eh, a ver acá Change team Ah, ahí está, azul Y... Bajo suelo Vamos a poner el equipo rojo Ya, listo, con Alejandro yo me voy Y Alejandro Nada más que jodes mal, te parto Ya sabes que No te preocupes papi Pero mira ese humo Un marcianito 100% real Ya me voy Listo ¿Has visto esa película? ¿Has visto esa película donde invaden así Esos marcianitos pequeños? Ah, sí, son parecidos, ¿verdad? A ver que me doy cuenta Aoooooooo ¿Y a mí que fue eso? Ah, con Jefferson Estás en el rojo ¡Ya vamos, Alejandro! ¡Llévalo, puta madre! ¡Cómplete! 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 ¡Ahí está! ¡Goal! Eso es team causa ¿Cómo cambian las cosas? Vamos, José ¡Llévalo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pégale, puta madre! ¡No, no! ¡Llévalo, llévalo! ¡Cómo los driblegas! ¡Llévalo, llévalo! Casi te pareces a tu pava Te pareces a Satanás No, no, la pelada La mala Corre, corre Dale, pégale, no Por un milímetro, caracho, acá Corre, Alejandro, corre No, 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 ya se jodieron Hasta el bailecito les hago así Corre, Alejandro Cubre, cubre Está mal No, 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 no Ahí está No 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 Pero si estaba el golpe ahí Ahora si estamos parejos Ahora si estamos parejos No Ahora P, ahora P, mueve este p... No No Ya, corre, corre Corre, corre Corre, corre No 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 Se nota que Alejandra Que es la cosa Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque ya se largó, estamos 22 minutos, así que Espero que les haya gustado este gameplay de Brawl Hall, estos dos nuevos modos de juego Y nos vemos en un próximo video amigos, chao, chao No